Te hace reír. Te hace bailar. Y está en OnDirectTV. Oh, es increíble. Nueva temporada de The Ellen DeGeneres Show. Una hora con la entrevistadora número uno de Estados Unidos. Oh, Dios mío, esto es emocionante. Nueva temporada de The Ellen DeGeneres Show. En exclusiva, de lunes a viernes, OnDirectTV. El Día de la Vida 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 Gracias por ver el video.